Ya está, ahora vamos a conectarnos en directo a ver lo que ocurre con la primera corte. Arranca formalmente las actividades académicas en la Universidad Internacional de las Comunicaciones en el Estado Miranda, República Bolivariana de Venezuela. Y toma la palabra la Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Tivisa y Lucena Ramírez. La escuchamos. Así llegamos a la solidaridad de los pueblos. La necesidad de formar nuevos cuadros que permitan hacerle frente a las distintas formas de guerra con las que el imperio y sus aliados le plantan a los pueblos rebeldes. Así llegamos aquí hoy. Existe una necesidad que puede ser atendida porque una revolución en medio de grandes dificultades ha creado las condiciones para que eso sea posible. En el decreto de creación, es un decreto de creación muy bonito, no lo voy a leer todo, no lo voy a someter a eso, no hay tiempo tampoco, pero les recomiendo que los lean. Solamente voy a citar algunas partes del artículo 3 y del artículo 4 que le da forma a esta clase magistral, a este trayecto inicial que se está dando en el día de hoy. La Universidad Internacional de las Comunicaciones es una institución de educación universitaria de carácter oficial especializada, participativa y pluralista para la formación académica de técnicos y profesionales en el área de las comunicaciones con un perfil humanista y solidario, con sensibilidad social, ambiental e identidad nacional, regional e internacional, con capacidad para integrar a un mundo pluripolar, multicultural y multietnico. Ya desde su origen, desde su decreto de origen, ya le está diciendo hacia dónde vamos, hoy día en un mundo unipolar, en crisis, hacia un mundo multipolar. Con un encargo social que, resumidas cuentas, dice, tendrá como principios fundamentales la educación liberadora que permita desarrollar el potencial creador de los pueblos participantes en su dinámica internacional y nacional, que apueste a la transformación social desde la colectividad orientada a profundizar la soberanía e independencia comunicacional y tecnológica de los pueblos. Este es el artículo 4 del decreto de creación. Ustedes tienen la enorme oportunidad, la maravillosa oportunidad de formarse en un campo de conocimiento que realmente es un campo de batalla. Cualquier persona puede estar bien informada. Hoy día, la mayoría de las personas están bien informadas, pero bien informadas no tanto. Para eso hay que estudiar y leer. Esa es la diferencia. Y eso es lo que representa esta oportunidad. Pasar a ser personas bien informadas para abordar, para ir a la batalla comunicacional. Ahora bien, aquí estamos. Aquí llegamos. ¿Cómo seguimos? Generalmente, como socióloga, académica, gallín, sesuda, cuando uno va a escribir un, como llaman, un paper, una ponencia, un papel de trabajo, en mi caso, generalmente, yo sacaba todos los libros que podía tener en mi casa o los buscaba de referencias o prestados relacionados al tema. Y comenzaba a llenar mi escritorio con pilas y pilas y pilas de libros, con artículos escritos por mí o por otras personas de temas similares. Al final tenía tanto en mi escritorio que casi no cabía mi computadora. Pasaba leyendo largas horas y otras tantas pasaba escribiendo. Esta vez saqué mi teléfono y abrí el Twitter. Hice un ejercicio desde ese viernes al final de la tarde hasta el domingo a las 12 del mediodía. Recogí información del tema más predominante en eso que llaman el TL, que yo siempre digo, será Tibisay Lucena. Bueno, hice por encima una revisión y evidentemente el tema predominante es la crisis Ucrania-Rusia. Entonces decidí, ya que ese era el tema predominante, sacar un libro, uno solo, aunque sea. Y saqué uno que me gusta mucho sobre geopolítica y recomiendo siempre, cada vez que lo menciono, a que todo el mundo lo lea, que es la escalada de Tucídidis hacia la tripolaridad del general en jefe Vladimir Padrino López. En este maravilloso libro, Padrino López expone en forma magnífica las amenazas que vivimos hoy. De acuerdo con su planteamiento, una vez superada la pandemia del COVID-19, la humanidad se encontrará ante escenarios que pueden desencadenar en conflictos de larga escalada. Él escribió este libro hace como dos años, más o menos. La lucha por un nuevo orden mundial se dará cita en una guerra que llaman comercial, pero que el autor, Vladimir Padrino López, prefiere llamar una guerra de mercado. China apuesta a convertirse en una potencia mundial y liderar las carenas de suministro a través de las nuevas rutas de la seda que está construyendo. Y Estados Unidos intentará por todos los medios que no lo consiga para no ser derrotado y suplantado como la primera potencia mundial. Como decían en una película, cuando el destino nos alcance, nos alcanzó, no ha terminado el COVID y ya estamos en ese escenario. Por supuesto, el reordenamiento geopolítico es inevitable en un mundo que deberá reagruparse en forma multipolar, o al menos, como dice Padrino López, tripolar. El enfrentamiento, escribe Padrino López, es entre China y Estados Unidos, una guerra de mercado planteada en el control de las rutas terrestres y por las marítimas. Todo indica, de acuerdo a lo que dice Padrino, que el mundo avanza hacia la lucha por la supremacía tecnológica, cuya punta de lanza es la inteligencia artificial. Y eso, tecnología, es lo que va, es lo que está en la ruta de la seda. No son especies como antes, ahora es tecnología, que es lo que va a dominar el mundo, o domina el mundo. Sin embargo, y las telecomunicaciones, entre ellas la más preponderante. Sin embargo, como acertadamente propone en su libro, la ecuación, esto es entre, abro comillas, la ecuación es muy sencilla y la podemos resolver coloquialmente. Ni China, ni Estados Unidos pueden avanzar completamente en sus planes sin contar con Rusia, la cual es la pieza clave de esta partida. De esta manera, cuando se sirva la mesa, obligatoriamente tendrá que haber tres platos y tres juegos de cubierto. Eso es lo que estamos viendo hoy. Rusia metida en esta ecuación. Detrás de todos estos aspectos existe, en realidad, la gran sombra que incluso trasciende la guerra comercial, tecnológica y geopolítica, pero que en definitiva tiene que ver con la construcción de un nuevo orden mundial en proceso. Hay dos posturas, entre una potencia en ascenso y otra en descenso, como siempre le he llamado, el imperio en decadencia, que es lo que está. Son totalmente distintas y contrarias a la hora de enfrentar proyectos que sin ser ideológicos, dice Padrino López, forman parte de tradiciones políticas. El auge y caída entre ellas simula una noria, cuyo sube y baja lo propicia la dinámica de la política. Traigo algunos aspectos señalados en el libro, como digo, es bueno estar bien informado, pero mejor estar formado. Y cuando uno lee un poco sobre geopolítica, puesto que el tema que se me presentó para el ejercicio que les quería traer es geopolítico, decidir apelar para ver cómo organizaba. Dije, bueno, como buena socióloga al fin, lo voy a organizar por temas. Al final fui guardando los que me iban saliendo. Eran como 35 tweets que terminé guardando. Uno era sobre las fake news, el otro le puse el nombre las grandes mentiras, y el tercero doble estándar aplicado en las mismas situaciones. De las fake news no les voy a comentar, fue el que menos parece mentira. Del que más encontré que guardé entre las viernes en la tarde y el domingo al mediodía, fue el doble estándar aplicado a la misma situación. La primera de las fake news, de eso tenemos ejemplos en cantidad, me aparecieron pocos en este pequeño ejercicio que estaba haciendo, y sin embargo de eso, saben que hay muchos ejemplos, aparecieron algunos este fin de semana, y me recordaron, tengo que decirlo, las situaciones de los cascos blancos, verdaderos, como le llamaban a ellos los ángeles, pero en realidad verdaderos demonios comunicacionales, que fueron postulados al Nobel de la Paz, y terminaron ganándose un Oscar. Eso dice mucho, ¿verdad? Que es una paradoja, que dice muchísimo. Videos, también vi, que ustedes seguramente lo vieron, videos fumando, de muertos fumando, o mujeres embarazadas salvándose de un cruento bombardeo ruso, para ir a modelar para una famosa marca. Todas estas cosas las vimos para la formación de este fake news. En las grandes mentiras, conseguí varias cosas, ¿no? Una, la demonización del enemigo, que es la construcción de esa imagen, para poder justificar la intervención, como fue lo que pasó con Putin en todas las semanas anterior a todo esto. Ya viene, ya viene, ya viene el lobo, y era la demonización de todo eso, tal como hicieron con Irak. ¿Verdad? No sé si recuerdan, ¿no? La gran mentira fue para, lo que justificó las atrocidades que cometieron en Irak, fue el hallazgo, entre comillas, que después todo se supo, que fue una gran mentira, que tenían armas de destrucción masiva. Con eso, vimos como un reality show, la comunicación de nuevo, por primera vez, la destrucción, el bombardeo de un país. Hoy se da paso al trayecto inicial de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. De inmediato vamos a escuchar al vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo, Freddy Ñáñez. Saludo afectuosamente y por igual a todos los presentes, vienen de las regiones, hicieron un gran viaje para estar acá, para iniciar esta gran jornada en unos meses que para el país son bastante significativos. Febrero, marzo y abril son meses que tienen inscrito en nuestra memoria política y nuestra historia reciente acontecimientos que aportan muchísimo al pensamiento político contemporáneo y también son desafíos para seguir pues trabajando en ello. Se va a cumplir pronto el 11 de abril el primer golpe de estado mediático que se aplicó en el planeta Tierra, pero también por primera vez en el planeta Tierra aparecieron los rasgos de rebelión contra el sistema neoliberal, el 4 de febrero, el 27 de febrero antes. Por lo tanto son meses importantes para dedicarle a temas como estos y bienvenida entonces este inicio de clases de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, alcalde, compañeros rectores, profesores, bienvenidos. Bueno, se nos invitó a dar una clase magistral, lo cual de alguna manera, como también le sucedió a la rectora Tibisay, para mí significa pues un compromiso quizá inabarcable. No obstante me tomé a pecho el hecho de que vamos a estar reunidos por unos 20, 30 minutos hombres y mujeres que no solamente tienen un interés intelectual por el problema de las comunicaciones y su relación con la filosofía política y con la realidad política y la geopolítica del mundo, sino que hacen de hecho comunicación. Es decir, los tiempos en los que vivimos son tiempos donde, sobre todo desde el punto de vista de las tecnologías de la comunicación, ha desaparecido el límite o las fronteras que existían antes entre un consumidor de información y un productor de información, entre un editorializador y un simple lector o analista de los discursos. Hoy todo está extrañamente revuelto. No voy a decir que feliz ni infelizmente revuelto. Eso habría que llegar a una conclusión luego de muchos debates. Pero sí, hoy eso está bastante revuelto y convulso. Voy a iniciar, bueno, tocando tres puntos que iría hoy yo proponer para el análisis, para el debate y para el trabajo teórico, ya que estamos pues en una universidad que se va a especializar en la construcción de una epistemología de la comunicación. Cuando hablamos de una epistemología de la comunicación estamos haciendo referencia al elemento transversal del conocimiento humano. Es decir, la comunicación analiza, trabaja, forma, reforma el primer artefacto, el primer artificio, la primera herramienta que el ser humano creó en su historia en este planeta, que es el lenguaje, por supuesto. Y lo que el lenguaje es capaz de producir a su vez, que son los relatos. Es decir, desde que comenzó a crearse el lenguaje oral articulado, desde ese mismo instante, comenzó una gran batalla, no contra el silencio precisamente, sino contra lo que podría ser el antirrelato. Lo que ha sucedido desde el lenguaje oral 10.000 años atrás de existencia de la humanidad hacia acá, el lenguaje oral articulado hasta nuestros días, ha sido un gran combate por el relato. Una gran lucha por la construcción de un relato. ¿Y qué es un relato? Un relato es una referencia, una autorreferencia, capaz de producir un sentido para la humanidad. Un gran relato, el gran relato, el relato inconcluso de la humanidad es el relato frente a la muerte. ¿Qué es la muerte? Es el gran relato de todos los relatos. Está presente en los poemas clásicos maya, está presente en los poemas veda de la cultura de la India, está presente, por supuesto, en la literatura occidental, y sigue presente en la crónica diaria del hombre y de la mujer moderno o contemporáneo. El gran relato, la construcción, pues, de un relato. Y de eso es que quisiera yo hablar un poco en este espacio de disertación, ya que de lo que se trata, como lo ha planteado y lo ha expuesto la rectora Tibisa y Lucena, hoy asistimos precisamente a una época convulsa, instantánea, de construcción y de construcción de relatos, pero en tiempo real. Quisiera como hacer una pequeña inflexión o mostrar algunos puntos de inflexión para que podamos ubicarnos hoy día en donde estamos parados y cuál sería nuestro trabajo intelectual y nuestro trabajo político para, de alguna manera, construir mejores condiciones de vida para la humanidad. El presidente Nicolás Maduro ha hablado de que se reúnen a finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI se vienen reuniendo condiciones objetivas y subjetivas para un cambio de época, para un cambio de paradigma absoluto en cuanto a la lógica, en cuanto a la filosofía, en cuanto a las dinámicas del poder y en cuanto a los grandes relatos que han venido imponiéndose a lo largo y ancho de nuestra historia contemporánea. Él sintetiza estas condiciones en tres dimensiones. Obviamente, la dimensión económica, como buen marxista o como buenos conocedores del marxismo que deberíamos ser quienes vamos a estudiar comunicación, sabemos que el tema de la materialidad y de cómo se producen en el mundo material las cosas supone el origen del pensamiento económico. Y todo lo que afecte a la producción de esa riqueza, vale decir, al trabajo, va a producir cambios importantes en el mundo de la economía que va a suponer, por supuesto, cambios en las otras dimensiones. El presidente Nicolás Maduro analiza el cambio económico desde la siguiente perspectiva. Si entre el siglo XV y el siglo XIX hubo un cambio en las dinámicas económicas del mundo que dio origen al capitalismo, en ese momento un capitalismo incipiente, un capitalismo comercial que dio a su vez origen a una forma de hacer el mundo a una técnica de poder y a una forma de la comunicación entre el siglo XIX con el surgimiento del capitalismo industrial al siglo XX, apenas 100 años, hubo por lo menos dos cambios importantes en la naturaleza de este sistema comercial, de ese sistema que lo que introdujo fue cambios técnicos y tecnológicos en la forma de producción de las riquezas materiales. Cambios técnicos y tecnológicos en las formas de comunicar para transportar las mercancías y de comunicar el sentido que tenían estas mercancías. Obviamente, y no nos vamos a dilatar mucho en el tema de la historia, pero obviamente haciendo un repaso el gran acontecimiento para este cambio económico fue la colonización de este continente llamado por los invasores América. La invasión de América dio origen al capitalismo comercial, al capitalismo de mercado que a su vez dio origen a una nueva subjetividad del mundo y que le dio a Europa un segundo respiro. El capitalismo industrial lo que hizo fue introducir una técnica y una tecnología para acelerar los mecanismos de producción fundamentados y conservando los principios clásicos del capitalismo que es la propiedad privada y la acumulación de la riqueza. Marx en el siglo XIX leyendo la nueva sociedad que estaba naciendo entendió que la gran contradicción de ese capitalismo financiero que estaba surgiendo era que había una diferencia entre el trabajo que se producía el trabajo material y lo que llegaba como riqueza lo que se acumulaba como riqueza a través de la alienación del trabajo a través de la construcción de un concepto llamado mercancía pero lo que Marx logró producir como epísteme de un pensamiento nuevo es el trabajo lo que se está produciendo acá es un nuevo concepto llamado trabajo y ese concepto llamado trabajo está dando origen a un elemento nuevo que funda la modernidad y es la creación de la plusvalía del plusvalor y el plusvalor la plusvalía para Marx era el trabajo no pagado yo voy a la fábrica vendo mi fuerza de trabajo por horas y en mi fuerza de trabajo fabrico 20 botellitas de estas pero cada botellita de esta una vez que es fabricada se convierte ella misma en una mercancía que tiene un valor en sí misma y esa mercancía que tiene un valor en sí misma triplica cuatriplica multiplica exponencialmente el valor que se paga por la fuerza de trabajo y ese plus esa plusvalía es el trabajo no pagado para Marx y por lo tanto es el trabajo robado el tiempo robado allí nace un relato interesante porque rompe la lógica moderna en dos primero que la riqueza no la producen los medios de producción la riqueza la produce el trabajo y que los medios de producción son la primera concentración del capital esta primera concentración del capital es una concentración ilegítima porque se fundamenta además en el robo del tiempo vital y de la fuerza es decir nace un relato un nuevo relato pero nace un relato porque se lee el relato concreto el presidente Nicolás Maduro dice leamos las contradicciones que hoy se viven desde el punto de vista y en la dimensión de lo económico cuáles son las contradicciones que se están viviendo ahorita no son las mismas del siglo XIX obviamente no puede